El director de la Organización Mundial de la Salud pidió el lunes a gobiernos y ciudadanos que hagan todo lo posible para eliminar la transmisión del coronavirus. Esta semana se espera que alcancemos 20 millones de casos registrados de COVID-19 y 750.000 muertos. Detrás de estas estadísticas hay mucho dolor y sufrimiento. El director indicó que nunca es demasiado tarde para revertir la epidemia, pero para eso los dirigentes deben movilizarse para actuar y los ciudadanos deben adoptar nuevas medidas. Mi mensaje es claro. Eliminar, eliminar, eliminar el virus. Si eliminamos el virus de forma efectiva, podemos abrir las sociedades con seguridad. Celebró que algunos países como Nueva Zelanda, Ruanda y varios estados del Caribe y el Pacífico fueron capaces de eliminar el virus rápidamente. También elogió la rápida acción de algunos países europeos como Gran Bretaña, que reforzó el confinamiento de algunas zonas, o Francia, que impuso desde el lunes el uso obligatorio de cubrebocas en espacios muy frecuentados de París. La medida francesa busca frenar un rebrote del coronavirus en plena ola de calor. En principio está prevista por un plazo de un mes. El lunes estuvo marcado también por la vuelta a clases en Berlín y la reapertura de restaurantes, cines y transporte público en Pakistán.